Pregúntale cómo va a ser uno para poder hacer una oferta de una vez Closets Yo lo voy a poner en internet y después de mostrar a los muchachos El cargadero Doble lavamanos, ducha Mami, no hay agua, venga Mami ¿Dónde está la abuela? ¿Abuela? ¡Eto! ¡Eto! ¡Pen, papi, pen! ¡Pen, papi! ¡Pen, pen! ¡Pen! ¡Guau! hermosa va a seguir mostrando hizo de madera el problema es que no tenemos muebles para traer esa casa tan grande mamá 189 mil dólares 189 mil dólares en la mitad de lo que hablamos en la casa de Miami vean esta cocina lavadero garaje, doble garaje no se ve mucho me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó